Buenos días, mi nombre es Antonio, formo parte del grupo de Life Salinas y voy a ser encargado de detallaros en qué consiste la acción D1, destinada al seguimiento biológico de fauna. El objetivo de esta acción es evaluar el desarrollo y éxito de otras acciones del proyecto, en concreto de la acción C1, destinada a la construcción de nuevas motas salineras como infraestructuras verdes que permitan la nidificación de aves acuáticas y la acción C2, que trata de reconectar en el circuito salinero una antigua charca aislada que presentaba altas salinidades y que por lo tanto hacía prácticamente inviable la presencia de fauna acuática. Para cumplir con los objetivos de esta acción se han seleccionado tres indicadores biológicos que están siendo controlados o monitoreados a lo largo del proyecto. El primero de ellos son las aves acuáticas, ya que gran parte de las acciones del proyecto van destinadas a favorecer a este grupo taxonómico. El segundo representa un poco a la comunidad ecteológica de peces y es el Fartet, Afanius iberus, una especie endémica del sur y el este de la península ibérica y que está catalogado a nivel internacional como en peligro de extinción. Además, la salinidad de San Pedro del Pinatar presenta una de sus mejores poblaciones, principalmente a nivel regional. Y por último tendríamos la comunidad de macroinvertebrados acuáticos, ya que se considera un eslabón principal y prioritario en la cadena trófica de los ecosistemas salinos. Para el seguimiento que realizamos con las aves acuáticas, realizamos censos mensuales que nos permiten ver cómo las diferentes especies y sus poblaciones están respondiendo a las actuaciones que estamos llevando a cabo dentro del proyecto. Para ello, realizamos censos tanto en la zona de actuación directa como en aquellas otras zonas donde la actuación es más secundaria. Además, también llevamos a cabo el control de las colonias reproductoras con el objetivo de evaluar si finalmente estos hábitats que se están creando para favorecer su reproducción están teniendo éxito o, por el contrario, no están siendo seleccionados por la comunidad de aves acuáticas que en las salinas podemos encontrar. Como podéis ver, en las salinas de San Pedro del Pinatar crían en torno a 2.000 parejas de aves acuáticas. La mayoría de ellas, especies de interés de conservación a nivel europeo, como es la gaviota de Aduin, que conforma casi un cuarto de esta población de acuáticas reproductoras y algunas especies de estérnidos como el charrán patinegro, el charrán común, el charráncito o incluso también la pagaza pico negra. Hemos constatado ya la reproducción pocos meses después de terminar esa primera actuación de la acción C1, que era la de crear nuevas motas. Hemos visto como pocos meses después ya han sido ocupadas por más de 100 parejas de aves acuáticas, entre ellas predomina el charráncito y también más de una treintena de parejas de aboceta común. También, por primera vez en la historia de la señal de San Pedro del Pinatar, se ha constatado el intento de reproducción, aunque fue sin éxito, del flamenco común en una de estas nuevas motas que se han realizado en el marco de este proyecto. Además, se realiza una actuación complementaria que la desarrolla la Asociación de Naturalistas del Sureste, que es el control de la gaviota patiamarilla. Una especie que desplaza de los nichos de nevificación a otras especies cercanas taxonómicamente, como podría ser, por ejemplo, la gaviota de Adewin. Para ello, se realizan descastes de su nido, tres descastes de forma anual consecutivos, dejando un margen con una periodicidad de 21 días y que permiten, de alguna forma, disminuir la población de esta especie y dejar espacio para la nidificación de otras especies con mayor interés o relevancia desde un punto de vista de la conservación. Para el seguimiento que realizamos sobre las poblaciones de Fartet, hemos seleccionado unas zonas claves, siendo estas las zonas de actuación y, así como otras zonas, control distribuidas a lo largo del gradiente de salinidad que se establece en las salinas de San Pedro del Pinatar. Utilizamos para su monitoreo lo que se conocen como Minotraps, que son trampas estilo NASA específicas para la captura de ciprinodóntidos, de peces de pequeño tamaño, por así decirlo, y con una periodicidad estacional en primavera, verano y otoño, abarcando así tanto el periodo pre-reproductor de la especie como el periodo también reproductor. Recabamos algunos parámetros poblacionales como la presencia o ausencia de la especie, la abundancia, entendida esta como CPUS, captura por unidad de esfuerzo, es decir, la captura que realizamos por trampa y tiempo en el que se ha mantenido activa esta trampa, y también la estructura poblacional de FARTED en términos de sex ratio, en grupos de sexo y también de tallas. Hemos constatado como la especie ha recogido muy bien las actuaciones del LAI, sobre todo la construcción de nuevas motas salineras. La aplicación de un índice que fue desarrollado por la Universidad de Murcia en colaboración con BioCIMA, con una consultora de medioambiente de la región de Murcia, también avalan que estas acciones están teniendo bastante éxito, y sobre todo, como podemos ver en el gráfico que está en la parte inferior derecha, destaca la abundancia de la especie y también lo equilibrado que está el sex ratio. Por lo visto, las hembras grávidas, es decir, que se encuentran con los huevos en su interior, frecuentan o utilizan la base rocosa de estas nuevas motas para disponer sus huevos y refugiarse, y que así tengan un mayor éxito. También, respecto a la acción C2, que era la recuperación de esa charca aislada, la charca de Coterillo, aquí os mostramos una foto del primer ejemplar detectado, desde 2012 no se detectaban ejemplares, y por fin, tras la acción que se desarrolló, en febrero empezaron a detectarse los primeros ejemplares, y meses después, la población ya estaba prácticamente establecida con la presencia de los diferentes grupos de sexo y tallas que evaluamos. Y por último, hacemos un poquito de mención al seguimiento que realizamos con macroinvertebrados acuáticos. Volvemos a establecer localidades de muestreo, tanto en las zonas de actuación como en las zonas de control. Realizamos una técnica de muestreo llamada dipping, que consiste en hacer barridos con una manga entomológica, para recoger la comunidad de macroinvertebrados acuáticos, tanto de especies nadadoras como de especies más bentónicas, más asociadas al sustrato, por así decirlo, y también con una periodicidad estacional. Evaluamos una serie de parámetros de la comunidad, como es su riqueza específica, abundancia, así como la presencia de especies indicadoras de calidad o de degradación o deterioro del medio. Todo ello es integrado en un índice, el índice es el índex, y que nos permite obtener una categoría entre malo y muy bueno de un estado de conservación de las zonas que estamos evaluando. Si bien es cierto que no hemos notado un gran incremento de estos valores en el índice, sí que hemos podido ver cómo la comunidad, bueno aquí había un vídeo que no se puede observar, pero sí que hemos podido ver cómo empiezan a aparecer en la nueva charca de coterillo, coleópteros de gran interés o indicadores de calidad del medio. Hasta cuatro especies diferentes hemos llegado a detectar, por lo tanto creemos que está en una fase incipiente de ese proceso de mejora ecosistémica de la charca y que en un futuro este indicador salíndex pues mostrará valores de más elevados. Y con todo esto terminamos y os animamos a formar parte de este proyecto, ya sea a través de las redes sociales o participando en las actividades que se proponen. Un saludo.